El contrato, Carlos sabe lo que quiere Carlos, porque yo lo voy a hacer hasta público, si es Carlos Baca, juega, hasta yo me voy a comprometer, mete 12 goles y me quedo corto, miren lo que estoy diciendo, si es Carlos Baca, juega, juega, en Junior, ahora en los 6 meses esto, mete 12 goles, sin huella, sin huella, no me van a echar carretilla porque después me van a decir, si no juega no me va a meter goles, pero si juega, mete 12 goles. Cuando el pibe habla hay que escucharlo, hay que escucharlo. Yo creo que el pibe es un referente, un ejemplo para todos, lo consideramos uno de los más grandes o el más grande de Colombia. Vino acá, compartió con nosotros, he tenido la posibilidad de hablar mucho con él y el día que vino sentí ese respaldo de él, habló conmigo, me dijo que siguiera trabajando, que siguiera teniendo confianza y que iba a marcar 12 goles. Eso sí, me dijo, no, no me vaya a hacer quedar mal.